La pregunta que hizo usted con respecto al decador, el profesor Manef, indudable, él trascendió a otra dimensión y lo más interesante para la Universidad Central de Chile y la facultad de la cual tengo el honor de dirigir, su última morada la fijó en el campo de Isla Teja. Por lo tanto, su legado va a perpetuarse en el tiempo. Él fue muy crítico, disruptivo, se aventó a los tiempos. Hoy día hablamos de cambio climático cuando él ya lo había hablado hace mucho tiempo. Me recuerdo en las clases de doctorado en las cuales fui su alumno. Lo primero que nos hizo ver lo importante que era el agua. Y hoy día, rector, no hay lugar en este país, incluso aquí en Corral necesitamos agua. Entonces, por lo tanto, su legado va a permanecer y ahora más que nunca. Y será el desafío de nuestros claustros de cómo combinar crecimiento y desarrollo. Antes era solo el desarrollo por sí mismo. Hoy día, perdón, el crecimiento. Y todos sabemos hoy día que no basta. Y voy a usar unas palabras del profesor Magnef. Siempre en las clases y hasta el día de hoy circulan los pasillos en nuestra facultad. La economía no está para servir a las personas. Perdón, las personas no están para servir a la economía, sino que la economía es estar para servir a las personas. Y eso, un lenguaje sencillo, sin embargo, hoy día trasciende el territorio nacional. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de muchas latitudes del mundo, desde Alemania, Europa, América Latina. Y solo por venir a aprender con el profesor Magnef en nuestras aulas. Yo decía ayer a la televisión, hace unos par de días, y lo conversábamos recién con nuestro rector, él andaba en los pasillos de la facultad, justamente entregando su conocimiento, conversando, dialogando. Por lo tanto, tiene un tremendo legado. Ahora, en cuanto a las políticas públicas, no era tema cuando él era candidato presidencial. Ningún candidato tenía el tema tan desarrollado. Y hoy día es parte de la política pública institucional, cuando ya tenemos hasta un ministerio de medio ambiente. Quiere decir que su propuesta, incluso como candidato presidencial, con ese 5% en su momento, hoy día ya constituye el eje de muchas políticas públicas y se producen lo que se llama los efectos ligados de las políticas públicas, que no es solo, no es solo, se está hablando desde el medio ambiente, sino que hoy día lo miramos desde la educación, desde la energía, desde la minería, desde todos los ámbitos sociales y económicos, donde el tema medioambiental o sustentable, hoy día es una necesidad de país, porque no basta solo el crecimiento, sino que también crecer con desarrollo y progreso social. ¿Qué hable para el Magister? El Magister, sí, el Magister tenemos hoy día ya su ingreso, todos los años, y lo estamos acreditando, muy pronto va a ser un Magister acreditable, y además tenemos otro programa internacional, que es un programa de doble titulación con Alemania, es un programa de planificación regional, que también lo estamos convirtiendo ahora a la versión español, y se van a potenciar ambos Magister. Porque, créanme ustedes, vienen estudiantes solo para estudiar la teoría del profesor Magister. Ahora el desafío, desde los claustros y desde la academia, es cómo complementamos con nuestras teorías económicas la propuesta y el pensamiento del profesor Magister, y sobre todo, que llegue a los ciudadanos. Hoy día él se adelantó también con la felicidad, otra forma de medir a la economía, no solo a través del crecimiento económico, a través del PIB, sino que mirar otras variables que van más bien al desarrollo de las personas, y cómo la economía le llega a las personas, y cómo ellos se sienten dentro de ese crecimiento o de ese desarrollo. Eso puedo aportar y complementar a lo que ha planteado el señor Magister.